buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es 6 de mayo del 2023 es sábado vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy el resumen el resumen hoy es el día internacional del filatelista y luego te explicamos por qué en 1517 arriba a las costas del actual estado de campeche la expedición del capitán juan de grijalva al desembarcar con su gente el presbítero juan díaz oficia la primera misa con carácter católico apostólico y romano en tierras ahora mexicanas en 1839 nace en la ciudad de pachuca del ahora estado de hidalgo gabriel mancera quien habrá de distinguirse como ingeniero y empresario político liberal y apasionado filántropo se considera que todos sus conocimientos y acciones los brindó siempre al servicio de la patria él murió en la ciudad de méxico el 22 de enero de 1925 y al respecto de él te dejamos en la parte de abajo una semblanza una liga para que vayas a leer sobre él en 1929 el general plutarco elías calles secretario de guerra y marina del presidente emilio portes gil rinde parte oficial de haber terminado la campaña contra los sublevados escobaristas una de las penúltimas rebeliones dadas en méxico en contra del gobierno constituido y que dirigiera sin éxito el general josé gonzalo escobar en 1990 juan pablo segundo inicia una nueva visita a méxico país mayoritariamente católico que un día después restablece relaciones diplomáticas con el vaticano tras 43 años de ruptura con pablo segundo fue recibido por el entonces presidente carlos salinas de gortari y recorrió varios estados como jalisco veracruz tabasco nuevo león y chiapas prometiendo entonces la verificación de juan diego en 1994 a los 76 años de edad muere el prolífico actor realizador productor y escritor mexicano rafael valedón actúa en filmes como águila o sol cementerio de las águilas conde de monte cristo entre otras además de que dirige las traigo muertas nace el 25 de noviembre de 1919 en campeche y también en el campo de la farándula en 1997 muere el actor mexicano jorge martínez de hoyos quien abandona la carrera de derecho para integrarse al grupo teatral de enrique ruelas y fernando bachner participa en 35 obras bajo la dirección de salvador novo rodolfo usigli se quizá no javier rojas e ignacio retes entre otros en 1947 inicia su carrera cinematográfica él había nacido el 25 de septiembre de 1920 y con el tañido de campanas vamos a las efemérides internacionales en 1840 empieza a circular la primera estampilla postal en el mundo el penny black este hecho marca un gran cambio en la forma de comunicación escrita que permite hacerla más social por este medio la persona que enviaba la carta paga el porte al contrario de como se hacía antes la idea fue iniciativa de roland hill por eso hoy es el día del filatelista felicidades a todos mis amigos filatelistas en 1856 nace el médico y neurólogo austríaco sigmund freud el padre del psicoanálisis es autor de múltiples libros y su legado tiene gran influencia en la cultura del siglo 20 él muere el 23 de septiembre de 1939 sus obras completas abarcan en español tres tomos así gruesos en relación a sigmund freud te dejamos en la parte de abajo una liga para que veas una efeméride filatélica en 1859 muere el naturalista alemán alejandro von humboldt reconocido mundialmente por su labor de exploración del continente americano especialmente méxico lo que era la nueva españa la geografía la astronomía la botánica y la química fueron entre muchos otros los campos principales de su actividad científica nace el 14 de septiembre de 1769 mencionaba una anécdota en relación a von humboldt a quien le fue asignado un acompañante para que pudiera conocer diversas partes del país y que llegaron a un lugar donde había algún presidente municipal que también fue informado de el sabio que era von humboldt y se la pasaba pregunte y pregunte y que era esta planta y para qué servía y aquella otra y cuando nacía y aquel animalito y todo así hasta que se hartó el tal presidente municipal y le dijo pues no que usted es un sabio ah pues precisamente por eso soy sabio porque pregunto mucho algo así en relación a von humboldt y dejamos en la parte de abajo una liga a una efeméride filatélica en 1904 nace el científico moshe feldenkrais en ucrania él realizó investigaciones con radares y se doctoró en ciencias a partir de sus conocimientos científicos su experiencia como entrenador militar sus conocimientos de judo por ser el primer europeo en graduarse en dicha especialidad y su necesidad de recuperar su rodilla dañada crea el sistema de mejoría que lleva su apellido asentando sus propuestas y análisis en diversos libros como body and mature behavior el poder del yo y otros él muere el primero de julio de 1984 en la parte de abajo te dejamos una semblanza de moshe feldenkrais para que vayas a profundizar en el conocimiento de él y su sistema y debido a que yo soy maestro en el método feldenkrais proponemos a las personas que vayan al canal centro feldenkrais del sur porque estamos invitándolos a una lección gratuita en 1952 fallece la educadora y médica italiana maría montessori quien destaca por la creación del método pedagógico que lleva su nombre que se basa en la libertad completa del movimiento del niño y por el material didáctico que requiere ella nace el 31 de agosto de 1870 te dejamos en la parte de abajo una liga para una efeméride filatélica de maría montessori y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta comparte con tu familia comparte con tus amigos sean felices en la lectura y y y